...la demanda sostenida que estábamos teniendo de estudiantes o papás de estudiantes que buscaban inmuebles fundamentalmente para recibir los estudiantes en Río Cuarto que vienen a cursar los estudios. Lamentablemente, distintas razones, una de ellas la manifestaron ustedes también en comienzo, el no haber encontrado una solución que había sido prometida desde la política en cuanto a reformar o una nueva ley de alquileres, hizo que muchos de los inmuebles que estaban disponibles para el alquiler pasaran a la venta y el stock cayera aún más. Esto ha dificultado de manera tal que mucha gente sigue deambulando por la ciudad, no encuentra solución y lo que ha traído como consecuencia también la falta de stock es que lo poquito que hay o que aparece disponible ha hecho que los precios traccionaran hacia arriba por lo que hoy alquilar un departamento de un dormitorio pasó a ser oneroso para lo que es el poder adquisitivo de la gente. Con lo cual, digamos, si no hay un cambio en la legislación, difícilmente la situación cambie. Yo en realidad tengo un pensamiento que también lo he manifestado en alguna oportunidad. No creo que esto se resuelva únicamente con la ley de alquileres. A mí me parece que la ley de alquileres lo que tiene que tratar de resolver es la gran incertidumbre que genera en locador y locatario un contrato de tres años en un país con una inflación importante y que más allá de que el sistema de ajuste para el caso de la vivienda familiar esté normado con un mix del índice de precios al consumidor y la remuneración imponible para trabajadores estables, esto no alcanza a cubrir las expectativas de la parte porque siguen creyendo o estimando que el ritmo inflacionario va por encima del indicador. Entonces no beneficia ni a uno ni a otro porque a pesar de estar por debajo del valor real de inflación cuando impacte la ajuste anualmente en los contratos para el caso de enero 81.39% hace que la gente se preocupe mucho porque pagar un 81.39% más en el precio locativo, a ello hay que sumarle expensas que también han aumentado en proporción, servicios, para el caso de agua corriente de reticloaca, tasa contributiva municipal, bueno todo eso genera un combo que nos lleva a estimar que un departamento de un dormitorio promedio en la ciudad de Río Cuarto hoy se alquila a no menos de 50.000 a 55.000 pesos. Cuando uno analiza como contraparte el poder adquisitivo de quienes mayoritariamente alquila y nos encontramos que muchas veces estos valores no los convalida el mercado y la gente sigue buscando algo más económico, más cercano a la universidad, hay otros centros residenciales que han ampliado el stock de inmuebles pero tampoco hay cáncer, casuilleras, en menor cuantía, Olver, pero estamos teniendo un problema, no creo que esto se resuelva únicamente con una reforma o con una nueva ley de alquileres, sí va a contribuir a mejorar la situación, pero creo que acá en la medida que no haya una política acertada para aquellas personas que, o capitales privados, que puedan destinarse a la construcción de inmuebles que tengan exclusivamente el destino al alquiler, el problema de la vivienda a través del alquiler no se va a resolver fácilmente. ¿Y qué cree que pasa con esos estudiantes que hoy no consiguen? ¿Cómo se las arreglan? Porque, bueno, uno nota, por ejemplo, que no ha caído la inscripción en la universidad por este problema, entonces evidentemente de alguna u otra forma se terminan ubicando. No, yo creo que se han abierto otro tipo de centros de residencia para estudiantes, antes en el mercado de Río Cuarto era muy probable encontrar pensiones, centros de residencia para estudiantes exclusivos, es decir, hay otras alternativas que sustituyen en algún punto al departamento tradicional. Eso ha hecho que mucha de la gente que económicamente no puede pagar el departamento que necesita radicarse en la ciudad, encuentre en ello una posibilidad cierta, concreta que le resuelve el problema. Y otros tantos, quienes están en centros residenciales o en localidades vecinas a nuestra ciudad, van y vienen, porque les es mucho menos gravoso económicamente asumir el costo de ir y volver, pero preguntar en su casa, cenar en su casa, cuando hacen el balance económico, les conviene quedarse en su localidad y venir a Río Cuarto únicamente de día a cursar los estudios. Ahora, ¿cómo ha sido, Eduardo, el proceso, la evolución en el sector inmobiliario? Estoy recordando notas, en este caso en enero de 2021, o sea, hace dos años, todos, allí se hablaba de que la desocupación era muy elevada porque, bueno, había una ausencia fuerte de universitarios después de la pandemia, hubo una rescisión de contratos y demás. ¿Qué ha pasado hasta hoy, o te invito, dos años después, donde pareciera que la situación es inversa, no? Claro, el problema de aquel entonces es precisamente que los departamentos habían quedado desocupados, pero no desalquilados, es decir, mucha gente retornó a sus lugares por el tema de la pandemia, se fue a su casa, a su lugar de origen, pero no deshabitó el departamento, los departamentos quedaron habitados. Y ahí se generó un cuello de botella porque durante dos años, departamentos que no se deshabitaron, esos estudiantes volvieron con el retorno a la presencialidad en la universidad y se le sumaron dos nuevas promociones de estudiantes que venían a Río Cuarto a cursar sus estudios. Entonces, ahí vimos realmente un cuello de botella importante. Entiendo yo que gran parte de ese problema se resolvió. Lo que no podemos ignorar es que mucho del stock de inmuebles que estaba disponible para el alquiler, por insatisfacción económica de partes, locadores y locatarios, ha hecho que salieran del alquiler y pasaran a la venta. Es fácil, comprobable, que uno da vuelta por la ciudad de Río Cuarto y se encuentra con un montón de carteles de inmuebles que se venden. Esto estaría en algún punto avalando lo que digo, que hay mucho para vender que tampoco tiene una dinámica sostenida y fluida como para decir todo lo que se pone a la venta se vende. Pero para los inversores, para quien tiene inmuebles puestos en alquiler por la renta que recibe, al caer la renta a un valor piso, histórico, ha hecho que esa gente no encuentre interés económico en tener más el departamento por un alquiler que no lo satisface. Y dice, para tenerlo en alquiler por algo que no lo satisface, prefiero ponerlo a la venta. Entonces, ¿cuál es el tema? El que se queda como inversor teniendo un inmueble para el alquiler ante la falta de stock, ha hecho que los precios traccionaran hacia arriba. Y por ello es que hoy, en el mercado local, un departamento de un dormitorio promedio se alquila. Ganó un locativo puro entre 40 y 50 mil pesos. Y a ello hay que sumarle expensas comunes, la tasa contributiva por el inmobiliario municipal, el agua corriente alrededor del alto servicio. Porque, evidentemente, luz, gas también han sufrido incrementos. Entonces, hoy para cualquier familia tener un estudiante en la ciudad de Río Cuarto no le es económicamente muy fácil de sostener. Ese es el problema que vamos atravesando, ¿no? Hoy. Hoy es crítico, repito, porque diariamente reciben consultas para saber si tenemos inmuebles disponibles para el alquiler. Y lamentablemente nuestra respuesta es, aún no hay nada disponible, estamos esperando la desocupación de uno. Pero claro, se conforman listas, no sé si llaman las listas de espera, pero podrían ser listas de espera, hay gente que deja sus datos expectando que desde la inmobiliaria lo llamen, decirle que tenemos una solución a su problema. Claro. Esto es lo que estamos haciendo en el trabajo. Pero si yo hoy voy a su inmobiliaria, usted no tiene nada para ofrecerle. No tengo, no tengo. Lo debo decir sin avergonzarme. Lamentablemente no tenemos. Usted dirá, por un lado, qué suerte. Y por el otro, yo le diría que ante la demanda teníamos una posibilidad, quienes hacemos el trabajo inmobiliario en nuestro único medio de vida, nos encontramos con que no tenemos mercadería para resolver la demanda. Eso también, perdón, eso también afecta a los profesionales de corredores inmobiliarios. Digo, también a... Evidentemente, porque usted por la gestión del alquiler, tiene un honorario dispuesto, para que quienes tenemos matrícula, obviamente, tenemos una ley, como la ley 94-45, ley provincial, que rige la actividad del corretaje inmobiliario en la provincia de Córdoba, y establece cuáles son los honorarios de ley que puede cobrar el corredor inmobiliario. Si usted no tiene para alquiler, obviamente no va a tener para cobrar los honorarios. Lo que para nosotros, en algún punto, cuando las ventas habían caído también a niveles piso, nos permitía económicamente resolver nuestro tema, era el alquiler y la administración de inmuebles. Hoy el alquiler es ya un tema que hay que tomarlo con pinzas. Y la administración, al caer el stock de inmuebles, al retirarse del alquiler a la venta, los inmuebles que van quedando en la administración también son cada vez menores. ¿Qué porcentaje, Eduardo, en Río Cuarto, ha pasado de alquiler a ponerlo a la venta de parte de los dueños, no? Y establecer un punto porcentual es difícil, pero yo diría que no menos del 30 o 40% de los inmuebles tienen que haber pasado fundamentalmente casas. Fundamentalmente casas, que es un inmueble tipo que nosotros veníamos anunciando ya desde hace mucho tiempo que no hay casas para cubrir la demanda. Hoy, menos que menos. Y el valor de las casas o el precio locativo de una casa es verdaderamente importante. Hoy, dos dormitorios con todos los servicios, con garaje y un patio, y le van a pedir 75, 80 mil pesos por mes, más el inmobiliario municipal y el agua corriente de Reticloacas. Si esto está en un barrio residencial, casa de tres dormitorios, con las comodidades de tener la guarda de un vehículo, si tiene la guarda de dos, va a tener que hablar de ciencia, 110, 120 mil pesos, y de ahí para arriba. No cuento todo aquello que puede estar en urbanizaciones cerradas, donde los alquileres ya se establecen en otra moneda, si se quiere, ¿no? O por lo menos el precio se figa equivalente a otra moneda, tipo dólar blue. 700, 800 dólares, 1.000 dólares por mes. Eduardo, le agradecemos mucho este contacto, y bueno, qué problema, qué tema. Por favor, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que la información en algún punto nos ayude a encontrar alguna solución, este badera, porque el tema del alquiler es un tema muy caro y sensible para la familia, y nosotros que tenemos la noble misión de ayudar a cumplir ese objetivo que la familia tiene, radicarse en un lugar, afincarse en un lugar, eventualmente alquilar o comprar un inmueble, hoy se nos está haciendo bastante cuesta arriba. Gracias, Eduardo. Por favor, un gusto, que siga muy bien. La palabra de Eduardo Aliendo, el representante del Centro de Inmobiliarios de la provincia de Córdoba en Río Cuarto, hablando, bueno, sobre este problema que, como les decíamos al inicio de la entrevista, no es nuevo, ya se viene manifestando desde hace dos o tres años, pero se va profundizando, ese es el gran problema, se va profundizando y cada vez es más difícil alquilar, y además, cada vez cuesta más alquilar, porque claro, cuando se libera un departamento, el propietario dice, bueno, a ver, si tengo 10 candidatos, puedo subir el precio, porque tengo 10 posibilidades diferentes para alquilar, cuando la oferta es menor a la demanda, sabemos que crecen los precios, entonces mucha gente está muy complicada, porque los sueldos no son los mejores, porque la inflación ha hecho que el costo de vida aumente, entonces cada vez necesitas más para poder cubrir el alquiler, y hay que decir que los que alquilan son generalmente las personas que no tienen posibilidad de sacar un crédito para comprar una casa o un departamento, es un problema que me parece que no se está dimensionando, me parece que los que tienen posibilidad de hacer algo no están accionando como deberían. Claro, ¿esto está hablando la dirigencia política de este problema? No, y pese a que hay muchísimas familias de una persona, parejas, matrimonios con un hijo, con dos, con tal, que alquilan. En Río Cuarto el déficit habitacional es enorme, hace mucho tiempo que no se construyen viviendas, por lo menos como para que sean en un número significativo, como para decir, bueno, a ver, sí, ahora alcanzan y se puede reducir el margen, la verdad que está muy complicado todo, no hay terrenos disponibles a valores accesibles, los últimos que se han vendido en esos términos fueron los de Colombia, fueron, no recuerdo cuántos, pero sí recuerdo que era el 1% del total de anotados que se cubrió. Muy pocos. Muy pocos, por supuesto, suma. Antes que nada, esas familias van a acceder a un terreno de valores accesibles, pero digamos, hoy para cualquier trabajador, afrontar el desafío de comprar primero un terreno, comprar primero otro terreno, para ver si después inicia la construcción de una pequeña casa, es prácticamente imposible. Hoy el valor del metro cuadrado de construcción está por arriba de los 100.000 pesos, hablando siempre de una vivienda social, o sea, no hablando de una vivienda de características superiores, estamos hablando de lo más básico, se necesitan más de 100.000 pesos por metro cuadrado, sin tener en cuenta el terreno, entonces cada vez es más alejada la posibilidad, uno va a buscar créditos a los bancos y te piden, bueno, intereses locos, y además hay que ver si te prestan los montos necesarios para poder afrontar la compra de una casa o de un terreno y la construcción de una casa. Después en el tema del alquiler, todo el trastorno de las garantías. Las garantías. Alguien que salga, digamos, de garantías, no es fácil. No es fácil, no. Todo complejo, y sin embargo ayer veía, digo, además de que está el pedido de juicio político, más allá de que a la sociedad creo que en general no le interesa tanto, de todas maneras, aunque nos importe o no nos importe, lo veamos o no lo veamos, de alguna manera el Poder Judicial sí interviene en nuestra vida cotidiana. Ahora, ayer se presentaba de parte de la diputada nacional Suérez Zuccaría una declaración justamente para manifestar o declarar persona no grata a Nicolás Maduro. Sí, una cuestión, es como si estuviéramos hablando de si hay agua o no en Marte, digamos, una cuestión muy intacta de nosotros. No puedo creer, no puedo creer. Tan alejada. Y estos problemas reales, ¿no? Problemas reales, graves, importantes, de muchísimas personas. O sea, es un gran sector, me imagino, de la población el que alquila. El tema de los estudiantes, ¿no? Seguramente lo vamos a seguir en la semana. El tema de los alquileres es un dolor de cabeza en esta época. Además, un dato más para cerrar. Para muchos es la definición de poder o no poder estudiar. Nada más y nada menos. O sea, no estamos hablando simplemente de, bueno, alquilo o no alquilo, tengo una posibilidad de hacer o no. Es la decisión de poder estudiar o no poder estudiar. Porque si de pronto no conseguís un departamento a un valor relativamente accesible, quizás no te podés venir a estudiar. Y claro, si vos vivís cerca de Río Cuarto, podés quizás hacer el esfuerzo de venir todos los días. Ahora, si vivís a 100 kilómetros, a 150 kilómetros, a 200 kilómetros, necesitas instalarte sí o sí. Las carreras a distancia son solo tres. Claro, eso es lo que me hizo ruido de la nota de Aldeando cuando él decía que a algunos se les hace más fácil esto, ¿no? Viajar todos los días, sí, bueno, depende. Claro, si vivís, no sé, en Cabrera, son 60 kilómetros, bueno, es más o menos una distancia manejable. Ahora, si vivís en Vicuña y Maquena, son 100 kilómetros. No es tan fácil venirte todos los días. Y lamentablemente afecta a esa la posibilidad de estudiar. Faltan nueve minutos para las diez de la mañana, 22 grados la temperatura en Río Cuarto, con cielo algo nublado, sol brillando a pleno en la ciudad de Río Cuarto. Seguimos en Así son las cosas. Así son las cosas, con ciencia y verdad, desde el Río Cuarto te vamos a contar. ¡Muchas ideas comienzan con un sueño! Muchos proyectos son el resultado de soñar, pero con los ojos bien abiertos. En Pedruesa, desde siempre, nos hemos dedicado a hacer realidad muchos de esos sueños. Hoy, esa filosofía de trabajo nos ha convertido en referentes en el sector y nos presenta un nuevo desafío, un proyecto para acercar soñadores con sus sueños, para hacer algo diferente, con la misma solidez de siempre, brindando la tranquilidad de poder confiar en una empresa que cumple. Una nueva oportunidad para seguir haciendo lo que sabemos hacer. Pedruesa, hacemos realidad proyectos, ideas y sueños. En el Polideportivo Social de Barrio José Ignacio Díaz, el gobernador Juan Schiaretti encabezó el acto de lanzamiento de Derecho al Verano 2023.